¡Cuidado! ¡Hey, hermano! ¡Aléjate del borde, ¿ok? ¡Está confiado! ¡Bird! ¡No tenemos electricidad! ¡No me digas! ¿Qué pasa, Bird? ¡Date prisa! ¡No intento desreglarme! ¡No tenemos electricidad! ¡Ok, inténtalo tú! ¡Dispárenle! ¡No! ¡Noah! ¡Aquí! Tenemos que estar cerca con tantos perros guardianes de mierda por aquí. Qué gracioso, Cole. Eso es lo que estaba pensando. ¡Aquí! ¡Aquí vienen! ¡Rubak! Hay otro. Ahora solo hay un camino. ¿Estás loco, Marcus? ¡Mierda! ¡No vamos a lograrlo! ¡Allá vamos! ¡Suficiente! ¡No más altos, ¿ok? ¡Hay que hacerlo otra vez, hermano! ¡Oh, oh! ¡Creo que Bird se ve encima! ¡Hey! ¿Qué estás haciendo? ¡Espera! ¿Qué mierda están haciendo aquí abajo? Bueno, después de que ustedes, idiotas, volaran mi estación y los monstruos arrasaran la base de Franklin, la superficie ya no era segura. ¿Y pensaron que aquí abajo estarían a salvo? De a ningún lugar es seguro, hijo. Aquí estuvimos bien unos meses, mientras nos mantuviéramos lejos de las carreteras y de Nexus. Pero ahora vienen donde no venían antes, secuestrando a la gente, torturándola. ¿Nexus? ¡Sí! ¡Nexus! ¿Estás zordo o qué? ¡Nexus es el lugar de donde vienen los locusts! Oye, anciano, ¿podemos llegar hasta ahí desde aquí? Tendrían que cruzar el lago, pero solo los locos pueden hacerlo. Esas aguas no son seguras. No hay ningún lugar seguro, ¿verdad? Muy bien, Cole, Bird, quiero que se lleven a esta gente a la superficie. Dom y yo seguiremos a pie. ¿Qué? Pero ellos... Si no, ellos morirán. Ustedes bajarán en las excavadoras una vez que coloquemos el radiofaro de Jack. Pero nosotros... Bird, ahora es cuando te dice que lo tendrá en cuenta. Vamos, amigo, hay que irnos. Anciano, reúna a todo el mundo y acompáñenlos. Ellos los llevarán a un lugar seguro. ¡Ah! ¡Un momento! Esto no significa que ahora tengamos que luchar en su ejército, ¿verdad? Yo no dije eso, pero no se van a quedar aquí. Oiga, antes de que se vayan... ¿Alguna vez vio a esta mujer? Se llama María. Oh, qué linda. Hay algo en su cara que me resulta familiar. Quizás estuviera en uno de los otros grupos que bajaron antes. En el grupo de Stu, creo. Pero el grupo de Stu lo capturaron. Oh, no. Pero los Locust, ¿se han estado llevando a los capturados a Nexus? Probablemente. O a los campos de trabajo que hay de camino. ¿Cómo los encontramos? Cuando lleguen a la carretera, cerca de la presa, hay un camino que los llevará hasta allá. Gracias, anciano. No les sirve saber eso. No van a poder entrar si no son locos. Oye, Marcus. ¿Y si el radiofarro no funciona? Entonces veremos Jacinto aquí abajo. Control, aquí Delta. Cole y Bird se dirigen a la superficie para evacuar sobrevivientes. Recibido, Delta. ¿Y tú y Dom? Nos dirigimos hacia la fortaleza de Nexus. Creemos haber encontrado el camino. Recibido. Tenemos refuerzos en las excavadoras de transporte esperando su señal. Gracias, Control. Delta fuera. Esto es de locos, hermano. Espero que Mariano esté aquí abajo. Todo va a salir viento, ¿de acuerdo? Sí. Eso... Eso espero. Cuesta creer que este camino lleve a una ciudad lo justo. Parece muy antiguo. Quizás sea mejor. Este es el último camino que pensarían que podemos tomar. Pero... cuidado! ¡Tengan cuidado! ¡Tengan cuidado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Tienen botes? ¡Peor! ¡Botes cañoneros! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Bien! ¡Ahora podemos pasar! Parece que al final de esa muelle hay un bote. Lo necesitaremos para cruzar el lago. ¡Bien! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Espera! ¿Qué pasa si respiramos esta mierda? Ya es demasiado tarde. ¿Qué era eso? Nada bueno. ¡Tenemos que salir de esta cosa! ¡Qué novedad! ¡El cañonero se nos espera! ¡Uber! ¡Acabe con él! ¡No nos unimos! ¡Cruzanos! ¡Tenga cuidado! ¡Cruzanos! ¡No! 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 ¡Maldita! 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 ¡Más a tu izquierda! 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 Gracias por ver el video.